Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nuevamente un programa del cajón de la cocina y como el tercer cajón de la cocina las cosas están un poco mezcladas Hoy vamos a hablar de los cielos Los cielos lejos y antiguos como los cielos mayas y su creación ¡Y listo! Los monstruos bailaron en la cocina y otros cielos que se cantaron como los cielos mayas y su creación Hay unas comidas como el cocino del cielo cuando vayamos a la cocina Nos va a acompañar la luna también en alguna de las manifestaciones Les decía Cielos, cielos antiguos Cielos... El redón pintó en la campaña un cielito bailado que ya vamos a hablar de él Pero antes vamos a ver qué pasó con los mayas Hoy se puede comprar un libro Yo tengo uno que me regaló una jefa que se llama Laura Man Amiga Amiga Empeñado Este libro es el Popol Vuh Y está en su original Yo lo tengo en castellano pero el original está escrito en idioma quiché es la historia de la creación de los mayas Los miembros de los linajes quiché que gobernaron las tierras altas de Guatemala registraron la historia para preservarla cuando vino al reino colonial Allá por el siglo XVI El Popol Vuh significa libro de la comunidad Narra el relato de la creación los cuentos de los héroes gemelos y las genealogías y derechos de las tierras Vamos a ver un video que está hecho por el Museo Nacional Indígena Americano del Centro Latino Smithsonian que cuenta muy sintéticamente esta historia Este es un relato del principio cuando todo era quietud, silencio y agua No había luz, tierra, plantas, seres humanos ni animales Seis deidades, cubiertas en plumas verdes y azules descansaban en las aguas primordiales el creador y el formador Tepeu y la serpiente emplumada junto con Ixpiakok y Shmukane Estas deidades ayudaron a Corazón del Cielo también conocido como Huracán a crear la tierra La esencia de sus espíritus y sus poderes milagrosos dieron a la tierra su energía creativa Ahora, la tierra tenía un corazón y ellos lo llamaron Corazón de la Tierra Para separar al cielo de la tierra sembraron una ceiba dando espacio para toda clase de vida Las raíces penetraron profundamente en los nueve niveles del inframundo maya El tronco quedó en la superficie de la tierra y las ramas alcanzaron los trece niveles del supramundo maya Más tarde, se crearon las plantas para que vivieran en la tierra Y luego, se crearon los animales Pero los animales no hablaban ni podían llevar a cabo actos de adoración Así que las deidades decidieron crear seres humanos hechos de lodo Pero estos primeros humanos no tenían alma y no eran buenos contadores de los días Los destruyeron en un gran diluvio Las deidades intentaron otra vez y crearon a los humanos hechos de madera Pero la gente hecha de madera tampoco podía adorarlos Así que los destruyeron Aquellos que sobrevivieron se dice que se convirtieron en los monos en los árboles Ahora existían el cielo y la tierra pero no había un sol ni una luna Un pájaro presumido y vanidoso llamado Siete Guacamayo reclamó ser el sol y la luna Pero esto no era cierto Dos maravillosos gemelos Unahpú y Xbalanqué derrotaron a Siete Guacamayo disparándoles con unos dardos Los héroes gemelos fueron concebidos cuando su madre, Xquik habló con la cabeza decapitada de su padre Ununahpú quien escupió en su mano desde un árbol de cacao Ununahpú murió a manos de los señores de Xibalba el inframundo Los héroes gemelos se convirtieron en grandes jugadores de pelota Y para devolverle la vida a su padre retaron a los señores del inframundo a un juego en Xibalba A los gemelos se les permitió jugar el juego de pelota solamente después que habían sobrevivido pruebas peligrosas en el inframundo Con gran destreza y astucia los gemelos ganaron el juego de pelota y esto permitió a su padre muerto regresar a la vida como el dios del maíz Los héroes gemelos salieron de Xibalba y subieron nuevamente a la superficie de la tierra continuaron subiendo hacia el cielo y se convirtieron en el sol y la luna Ahora que el sol y la luna estaban en el cielo e iluminaban la tierra las deidades crearon la última forma de seres humanos usando el maíz blanco y amarillo El maíz es la preciosa sustancia que finalmente produce humanos verdaderos y doraderos Maravilloso, si me permiten Muy linda la interpretación los códices usados que son esos dibujos que pueden leerse en maya Pero ahora nos vamos a ir o nos vamos a venir acá, a la radio Les voy a contar por qué Una cantora que se llama Irene Brites y su esposo Gabriel Lorenzis estuvieron de visita en un programa que se llama Guitarra con... No Canciones con Opinión Y Guitarra en Man que es de José que hoy me está ayudando porque Pablo ha tenido un trabajo importante para hacer y no tengo a Pablo haciendo magia así que el que hace la magia es José Y él tiene un programa donde los músicos y los intérpretes y los compositores vienen y comparten sus haceres y sus producciones en una mesa muy grata Si ustedes pueden los sábados a las... Dieciocho Podemos escucharlo y verlo Y si no pueden es ahora en la radio en el Facebook y en el YouTube sigue estando durante todo el tiempo Yo les cuento que cuando no puedo me tomo un tecito prendo la tele pongo el YouTube y los escucho con mucho placer Después corro a la computadora a ponerles algún mensaje Volvamos a Irene Genia total Esta muchacha comenzó en los escenarios cantando chamamé zambas y chacareras y dice que todas las regiones tienen su magia Es así que está preparando un disco que saldrá próximamente por un paseo por las regiones Irene Brites compuso una vidala que se llama Espejito y Luna En ella explica que tiene que ver con los elementos del universo de la naturaleza que se reflejan en nosotros y como cada uno genera ese reflejo Eligió la Luna porque es el signo de Cáncer que es su signo del Zodíaco Espejito y Luna de y por Irene Brites acompañada en percusión por Gabriel Lorenzes se transmitió por Canciones con Opinión y Guitarra en Manos que va por Radio América Profunda en Facebook y América Push perdón América Push en Facebook y América Profunda en YouTube ¿Lo escuchamos? Soy agua fresquita Soy río remanso Espejito y Luna Son alocano Soy coplina el viento Y si te miraron Canto, tanto en la vida Lo que voy pensando Soy tierra paciente Brotando en el tiempo Concretando sueños Cosechando cantos Fueguito pequeño Chispita iniciando Obatrita inquieta La vida Soy agua fresquita Brotando en el viento Su tierra paciente Chispita inicia Lula, verano, tiempo, la vida en tibiano. Lula, verano, tiempo, la vida en tibiano. Vamos a hablar de los cielitos. Y uno dice cielitos y piensa en la escuela y en los actos escolares. Y para evocar el 9 de julio nos recomienda el profesor Aricó que el cielito, el gato, el malambo antiguo, el pericón antiguo, el candombe con estilo popular o campesino son los más adecuados. A los que pueden sumarse el carnavalito antiguo colectivo, el vals y el cielito estilo salón. El cielito es una zamba, es una danza colectiva que se tocó desde muy tempranos tiempos de la colonia. También se bailó en salón. No solo en la actual Argentina, sino en el Río de la Plata, aquel espacio cultural que también comprendía lo que hoy es Uruguay. En ese país fueron muy populares los cielitos en la época de la Revolución de Artiguista en los versos de Bartolomé Hidalgo. Luego también se compusieron sátiras políticas en el Uruguay y un baluarte criollo que fue en la Guerra Grande. Cuando se habla de la danza, podemos hablar de dos variantes, cielito en batalla y cielito en bolsa. Hubo varios personas de la literatura y del estudio que escribieron sobre esta danza. Arturo Allestarán, en el diario El Día, en 1948, en Montevideo, dice que es una danza de pareja suelta, de conjunto, grave, viva. Es decir, tiene un momento que es más lento y un momento que es más ágil, como si fuera un gato. Para los que están alejados de la danza, perdonen, los licenciados. La descripción de Lynch en 1883 es por ahora la más completa. Él dice, el cielo es un baile de cuatro. Se coloca a pareja frente a pareja como una cuadrilla. Mientras canta el guitarrero, todos balsan. Y termina, en la segunda copla, hacen una reja. La reja consiste en dar vueltas por el lugar que ocupan los demás sin abandonar la mano de su compañero. Luego siguen bailando, pero esta vez en forma de cadena. Y así sucesivamente. En 1824, un inglés hizo un libro que se llamó Cinco años en Buenos Aires. Y también habla del cielito y agrega que se chasquean los dedos antes de iniciar la danza. Juan María Gutiérrez le dedica grandes párrafos. Pero escuchen. Sustancialmente dice, su origen no es africano. Que su música es sencilla y candorosa. Que su juego coreográfico es decoroso. Y que su texto combina octosílabos con versos más graves. Añade que salió de su oscura esfera en los primeros días de la revolución. Y que sus versos saluden acontecimientos políticos. La verdad que esto puede decirse para muchísimas de las danzas de la época. Mateaga, perdón, Mategaza, globio en Entre Ríos. Un cialito en bolsa y un cialito en batalla. Y Bartolomé Hidalgo, del que ya hablamos, es considerado el primer poeta criollo promotor de esta especie de cielo con sus versos infilados en el fuerte sentimiento y anhelo a la libertad y el patriotismo ante el poderío colonial. A fines del siglo XIX, la vieja danza empieza a desaparecer como danza. Hay un cielo que comienza a bailarse como si fuera una danza enlazada, pero no tiene nada que ver con este cielo. Lo que pasa es que en esa época las danzas comienzan a ser enlazadas. Las polcas, chamamé. Y una de las figuras del pericón también adopta ese nombre de cielo. Pero los versos semejantes al estilo son los que continúan popularizándose. Vamos a ver un fragmento de la danza bailada a la usanza del virreinato. O de la primera independencia, con música de Roque Martínez. El conjunto de danza se llama Danza y Mate. Y cuentan que extrajeron la información de un libro que se llama Danzas tradicionales argentinas para actos escolares, que es del maestro Héctor Arico. Si vemos el video... El cielito de la patria Hemos de cantar paisanos, porque cantando el cielito, se inflama nuestro entusiasmo. Cielito, cielo y más cielo, cielito del corazón, cielito, cielo y más cielo. Bueno, ahora les voy a contar sobre otros cielitos que no son tan antiguos, pero tampoco son tan modernos. Y antes, quiero mostrarles el cielito de la patria de Beco. Es un libro en donde Beco recopila, Horacio Jorge Beco, Editorial Plus Ultra. Recopila cielitos de 1931, 1938, cielitos para el restaurador, y otros cielos que van siendo anónimos o que tienen autores. Un libro para el que quiera profundizar, recomendable. Les estaba contando, y ahora me voy a ir a una página de internet de un tal Alejandro Vila, que se llama Repliegue, y que es la Comunidad de Soberanía y Derechos. Él habla del fusilamiento de Dorrego. Y quiero que escuchen, así como lo dice en la página, Los hombres de casaca negra, alias influyentes, apellidos patricios y estirpe oligárquica porteña, le bajaron el pulgar y Dorrego, el coronel del pueblo, el padre de los pobres, o simplemente el loco, se le fue de las manos. Viste ropas plebeyes, visita pulperías, y hasta escucha las necesidades de aquellos que no son del pequeño círculo que se le está apropiado del naciente país. Estudió federalismo en serio en Baltimore, y define la causa, defiende la causa Coruña, si bien. Tiene las horas contadas. Así fue. El 13 de diciembre de 1828 en Navarro, un tal general galo de la Valle gritó, llegó la hora, fuego. El cuerpo fue enterrado en ese mismo lugar. Un año después, ya Rosas en el poder, hace un funeral apropiado y algún detalle que no quiero que se me pase. Sube en el cuerpo al carro fúnel. No había marchado mucho cuando el pueblo alza el cajón en sus manos y durante 10 kilómetros lo lleva a pie, al rayo del sol, hasta la parroquia Nuestra Señora de la Piedad. Las campanas tañían, los cañones disparaban al cielo cada media hora. Las banderas, los brazaletes de los militares que visten de luto y los postes se cubren de olivos. Buenos Aires rinde un sentido homenaje a su primer caudillo popular. Acababa de asumir Juan Manuel de Rosa, su heredero natural dentro del partido federal. El gobernador encabeza los actos y dice La marcha más negra en la historia de los argentinos ha sido lavada con las lágrimas de un pueblo justo, agradecido y sencillo. No quiero dejar que se me pasen otros cielitos que se confusieron entre 1945 y el 75. Emilio Ruiz Díaz nos cuenta en un libro que se llama Antología gauchi-peronista que militares de base con iniciativa intelectual durante el peronismo clásico o posteriori durante la proscripción del movimiento se embolcaron en repetidas oportunidades a la escritura de versos gauchescos, dándole uso al género en un devenir más amplio que lo que el gobierno ya había propuesto y promovido. En ese sentido, la antología gauchi-peronista nos acerca a algunos planteos, como los de Omaracha y Guillermo Cor, que dice en sus trabajos sobre cultura y peronismo que el campo de la producción en donde puede observarse el aporte intelectual activo de protagonistas de segunda y tercera línea, cuando no, del llano militante. Ellos eran los que escribían los cielitos. Y quiero hablar de tres. Uno escrito por una mujer, Graciela Lornos de Videla, en 1953, que compuso los versos celebratorios, Cielito de Juan Perón, para un libro de lectura escolar. Si después miran uno de los dibujitos, está la foto de ese libro. El Cielo de Juan Perón es el que escribió esta muchacha. María Castiñeira de Dios redactó en 1957 el poema de Juan Guerrillero. Donde el arquetipo de Juan Pueblo, como figura individual y colectiva, se metamorfoseaba, prestó a la base del combate, probablemente impreso en una hoja suelta que era repartido clandestinamente. El poema respondía a una etapa de radicalización donde la poesía militante era una de las formas en que se libraba la disputa político-cultural. El cual, expulsado, Castiñeira de Dios, de la función pública, reconfiguraba su lugar de enunciación para pasar a formar parte de una batalla política más amplia, la de la resistencia. Esto lo dice Emiliano Ruiz Díaz. Voy a leerle dos versitos nada más. Y otro, que se llama Cielo para Evocar, que es anónimo, dice Cielo, cielito que sí, cielito para el recuerdo, con la cruz se levantaron y el país se fue al infierno, apretad el cinturón. Volviendo al cielito de Dorrego, cielo por la muerte de Dorrego, cielo, cielito sereno, nunca más pompa se vio que el día que en Buenos Aires a Dorrego funeró. Vamos a escuchar un pequeño fragmento, la última parte de un proyecto que realizó la Biblioteca Nacional Manuel Belgrano, que se llama Música y Pulpería, y que evoca la historia de la literatura gauchesca, entre otras corrientes literarias. Este cielito fue recopilado por Rubén Pérez Bugallo y el arreglo está inspirado en la versión de Atilio Reynos. Es una interpretación particular, ya que en Guitarra y Canto, Lucho Guedes toca el cielito real, al que Guillermo Saavedra le agrega algunos versos públicos. Si tienen un tiempo para buscarlo en internet, en la Biblioteca Nacional Manuel Moreno, podrán escucharlo todo junto. Hoy escuchamos nada más que un fragmento. Cielo y cielito triste A Dorrego lo mataron Ya estamos viendo su poncho Tenirse de Colorado Tenirse de Colorado Que su sangre no sea en vano Que florezcan mil dorreos Y en el aire de la pampa Se oiga un grito Volveremos Hablábamos de Dorrego Su sucesión con Rosas Y de la importancia para nuestra independencia, para nuestra nación y para nuestra historia. Pero los invito a la cocina donde yo voy a lavar los platos porque el que cocina no la va. Quiero contarles Algo que para mí es muy importante Si voy a pensar en cómo fue que se desarrolló la cocina en los distintos lugares y cuáles pueden ser mis herramientas para poderlas buscar. Y está en el cajón de la cocina porque mis abuelas quizá las bisabuelas de ustedes llevaban unas libretas o unos escritos, unos cuadernos. Mi papá en particular en una libreta que iba pegando él recortaba de la revista y pegaba a él le gustaba cocinar y pegaba a las cosas y le iba poniendo al costado algún detalle sobre que no quería olvidarse para cuando volvía a hacer la receta. Hay en un museo una una libreta de una señora de San Isidro que está en el Museo Nacional de... perdón en el Museo Municipal y la Biblioteca y Archivo Histórico de San Isidro que también es una libreta de cocina unos apuntes que una tal María Varela de Bécar escribió en 1880. ¿Cuál es su importancia? Y escuchen lo que escribió Kalmenstein en el 2000 y me parece interesante. Sobre las recetas de María no. Ella lo escribe y después lo traemos a la memoria. dice que estos apuntes son puntadas de la escritura que permitió dar a las mujeres para unir retazos de saberes sueltos importados compartidos sobre un papel y la carátula al tiempo que engloban y dan identidad y existencia. Claro no todas pudieron hacerlo porque no todas sabían leer y escribir. Esta señora era de la sociedad así que van a encontrar entre las recetas los nombres de algunos parientes conocidos como Cané o van a ver que dice se cortan en pedazos del tamaño que regularmente se sirven a una persona. Esto que yo les decía de las cosas que se escriben al margen de la receta. Muchos muchas recetas dulces y saladas tiene el el libro este o los apuntes estos que están guardados en el museo. Pero entre ellos uno en particular que es el tocinillo del cielo. ¿Qué es el tocinillo del cielo? ¿De dónde viene? El nombre de tocinillo es porque en su apariencia parece un tocino y les cuento por qué del cielo. Las primeras noticias del tocino del cielo se remontan 1324 fecha en la cual las monjas del convento Espíritu Santo de Jerez de la frontera España dan origen en base a las yemas que les daban los los que elaboraban vino porque necesitaban las claras para decantar. Hoy me contaba mi marido que ya hay vinos que se venden sin decantar pero en aquel momento decantaban la impureza a través de las claras y sobraban las yemas esas yemas se las daban a las monjas para que produjeran lo que quisieran y ellas muchos postres utilizaban para muchos postres utilizaban entre ellos el tocino del cielo. En 1914 hay un documento que dice que se comienza a vender en las pastelerías 1914 y actualmente el ayuntamiento de Jerez de la frontera allá en España está realizando trámites para la concesión e indicación geográfica protegida del producto. Una cosa que hay en muchos países que es la protección del alimento o del lugar por ejemplo los pimentones que son de un lugar específico y que solo se pueden realizar bajo esas nubes. Aquí en la colonia también se usaron para decantar el vino y para otra cosa que se ha registrado que se usaba también la clara de huevo era para endurecer las ropas como si fuera un almidón. Hoy vamos a buscar en el baúl de las cosas extranjeras a un chef que se llama Pepín que nos va a explicar cómo se hace este tocinillo del cielo que es pura técnica ya que lleva azúcar claras agua y a veces un poquito de vainilla. del cielo voy a hacer caramelo y voy a hacer almíbar al almíbar le vamos a poner dos tazas de agua y tenemos aquí dos tazas de azúcar al caramelo vamos a poner la azúcar y un poquitico de agua vamos a poner el caramelo bañamos bien el molde por todos lados ahora tenemos dos tazas una de huevo y la otra de yemas como sabemos que el almíbar está perfecta tomamos una cuchara y tiene que caer como si fuera un hilito vamos a ponerle dos cucharaditas de vainilla ahora la vamos a enfriar para refrescarlo más rápido lo ponemos en un recipiente con hielo unos segunditos revolvemos todo bien ponemos la mezcla en el molde cubierto de caramelo y lo vamos a poner al baño María el baño María es un molde dentro de otro y como tres cuartas partes de agua yo le pongo un paño para que el molde no se mueva le agrego el agua puede ser caliente y lo horneamos unos 50 minutos a 350 grados hasta que esté una vez que esté lo dejamos refrescar lo ponemos en el refrigerador de dos a tres horas lo zafamos guapa qué 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 belleza y me despido como siempre con el chef pepín hasta el fin hasta la próxima qué rico qué rico y esto es apto celíaco así que yo lo puedo comer bueno vamos por finalizado el programa de hoy yo le agradezco enormemente enormemente a José que me ha ayudado y ha hecho magia para que esto sea posible y a la radio la profunda la extracción radio y a todo lo que se escuchan en el programa y especialmente a el programa que no me quedo porque yo no me quedo una de las personas bueno todo y lo mejor es porque en la voz de la quesita con de la quesita que no me quedo de la quesita